Bueno, por qué no me gustó tanto, por que la gente se enfada, yo que sé, soy subnormal, soy gilipollas y mala persona, entre mil cosas más, pero bueno, bueno, yo me vuelvo a quejar por quejarme porque no tengo nada de qué hacer con mi vida, y en el caso de los gilipollas, hace unos días, dos o tres, ya se vio que se fue preparado, que ellos tenía una cesta de 30 productos a 30 euros, Cabe decir que esto no es más que una campaña de marketing con una finalidad política, esto es una idea que tienen en respuesta a las quejas por parte del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Consumo, por el Yolanda Dí, el que intentaban obligar a que hubiese una cesta básica y rotativa con productos de 2 a 30 euros para aliviar el peso de las familias, Eso ya podemos entrar en cómo queréis que sea, si bueno o malo, o yo que sé, a mí me parece que se explote a poco, y se necesita un supermercado público con precios competitivos, Y tenemos un pago a proveedores y distribución nacional para poder tener una buena economía de escala, y ofrecer una buena calidad de productos a un precio competitivo, y sobre todo, una cosa que me gustaría, serían productos precocinados que sean nutritivamente sanos y regulados, Pero hay capitalismo, así que nos jodemos, nos jodemos mucho, así que, después de todo, las quejas del supuesto carro de 30 euros que se efectuó hace dos días, Pues Carrefour ha dicho, pues vamos a mejorarlo, y lo han hecho, ¡Bien! ¡Sí! ¡Un poquito! Bueno, la promoción fue para tres cantos, y en general ha mejorado un poco, pero... ¡Eh! Vamos a ver, ¿Dentífico por el Tres Martes? Pues bueno, sí, es necesario, pero no es algo que tú cumples la semana, Con presas, que bueno, es como diciendo, no es algo que utilicen todas las familias, porque la familia de hombre, mujer, y no pequeño, pues ya no es tanto la norma, Pero bueno, oye, la gente, yo voy a utilizar gel de baño, papel higiénico, lo mismo, no, no, todas las acciones de una semana, lejía, pues lo pongo, limpios cristales, lavavajillas, vale, ¿Eh? ¿Tú gastas todo esto en la semana? No lo sé, yo no, eso desde luego, detergente a mano, detergente a mano, pinche detergente, esto va, esto es mucho mejor, café molido, bueno, chocolate blanco, no es sano, Mermelada de bloquetón, bueno, cornflakes, oye, caídas maría y pan de molde, pan de hamburguesa, porque, no sé, Compos, ya ver, este es lo primero, o sea, lo que he encontrado hasta ahora, lo primero sano que puedes comprar, Toma de naranja, limón y zanahoria, té sabor limón, que, sal fina, bueno, gasto un kilo de sal fina a la semana, Bueno, gasto un aceite de girasol, supongo, pimienta del piquillo, espirales de pasta tricolor, que esto ya estaba antes, Albóndigas en salsa simple, 1,9, al menos no he cogido la versión cara, aña de trigo, sigue diciendo que nadie gasta esto, Maíz dulce, guisantes finos, champinos aminados, vinagre, caldo de pollo y aceite de girasol, porque, claro, Creo que la gente no entendió el mensaje, esto, la decisión, es hacer un lavado de imagen, Un lavado de imagen para decir, no, oye, estamos con los consumidores, estamos con los trabajadores y los ciudadanos de panita, Y esto es una puta mentira, esto es totalmente falso, y no hay quien se lo crea, es muy sencillo, Esto es lo que han hecho, es una campaña, para que el gobierno no les meta mal a las distribuidoras, Para que no haya intermaterialismo y para poder seguir sacándolo en los cuantos, Porque, por si no lo sabéis, la mayor causa de la inflación son los beneficios empresariales, Que se han permitido debido a los fallos en la cadena de logística provocado por la guerra de Ucrania, No os engañéis, que esto no es porque quieran, esto es porque si les interviene el Estado es peor, Luego se quejan los pequeños comercios, los pequeños no pueden competir, Y aquí hablamos de una teoría marxista en la que aboga que no os son muy fan de los pequeños comercios, Porque son ineficientes y son una fuente de explotación, pero eso es otra historia, Yo les doy un consejo, los pequeños comercios, hagan cooperativas, Únanse para conseguir mejores, bajar ese beneficio, Y si quizás puedan seguir las mismas ventas, trabajando menos, Incluso puedan juntarse en loca a los más grandes y ya más activos, Y poder competir en precios y calidad junto a los grandes supermercados, No sé, el Unidas lo hace, El Eroskin intenta ser la cooperativa del Grupo Mondragón, Se puede intentar, no es fácil, Y todo el mundo tiene que sacrificar algo, En lo que ocurre, es una mierda, O podemos desprepararlo todo, Y vivir todos un poco mejor, Sin tener que temer a que una gran empresa nos joda la vida, Es una oportunidad, no lo sé, Eso es gilipollas, Así que, La cesta es algo mejor, Al menos no te ponen 12 pagos en pañales, Solo para justificarte, Pero también es que si veis esto, Es que no hay, Ni un solo producto fresco, Y además, Nada está con descuento, Solo son 30 productos que se han sacado del nabo, Para decirte que puedes hacer una cesta a la compra, Que no te va a durar para una puta belleza, Etámbra, Ya está.